¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigas del Salmantino? Les saluda de nuevo su amiga Valeria Guerrero. Hoy hablaremos nuevamente sobre el mundo del entretenimiento y mucho más. ¡Acompáñame! ¿Qué te parece si comenzamos? Amigos, para comenzar les cuento sobre una de las películas que me sacó un poquito de onda. La verdad es que esperaba cosas un poquito diferentes, pero tranquilos, no estoy diciendo que sea una mala película, sino que realmente lo que pasó no me lo esperaba. En la peli podemos ver a los millennials trabajando con personas mayores. La verdad es que no tienen mucho en común, pero además de eso se vuelven mejores amigos. De verdad, véanla. Se trata de pasante de moda. Cuando yo la vi, me encantó. Es por eso que me atrevo a recomendárselas. Por cierto, también sería bastante interesante que vieran Fruit, la serie de Netflix de la que todo mundo está hablando. Yo sé que es un giro de 180 grados en cuanto a las tramas, pues pasamos de la comedia a las series detectivescas, pero la verdad es que ambas son muy buenas. Y por último, no crean que me olvido de aquellos a los que les encanta la lectura. Les cuento que acabo de terminar de leer el libro La noche en que todo cambió. La verdad es que está bastante interesante. Y además es de los pocos libros que he terminado en una semana. Y es que te atrapa desde un principio. Y además, al final, te deja con la incertidumbre de querer saber qué es lo que sucederá. La verdad se los recomiendo bastante. Pero bueno amigos, hablemos ahora sobre las películas de estreno que Netflix tiene para el próximo fin de semana. Se trata de Sergio. Una película bibliográfica sobre Sergio Vieira de Mello. El diplomático de la ONU que quedó atrapado bajo los escombros del terrorismo en Irak. Y quien además se ve envuelto en pasiones, ideales y una cruda realidad. Esta podrás disfrutarla a partir del día 17 de abril. Y por último, El silencio en el pantano. La cual nos habla sobre un exitoso escritor y está protagonizada por Pedro Alonso, Nacho Fresneda y Carmina Barrios. El escritor, al escribir su nuevo libro, tiene que investigar sobre corrupción y malos pasos. Conforme va escribiendo su libro, se da cuenta de cómo se va borrando entre los crímenes la línea entre la realidad y la ficción. Esta podrás disfrutarla a partir del día 22 de abril. En cuanto a las series, podremos encontrar el estreno de The Midnight Gospel. Una nueva serie animada del mismo creador de Hora de Aventura. Quien en esta ocasión nos presenta a Clancy. Un presentador espacial que tiene un simulador de multiversos que no funciona bien. El protagonista abandona la comodidad de su hogar para entrevistar a seres que viven en planetas moribundos. Y por último, el estreno de la serie El Ingrediente Secreto Cannabis. En esta ocasión no nos encontraremos en la cocina de un chef profesional, ni con la preparación de platillos tradicionales, pues en esta oportunidad aprenderemos a cocinar con cannabis. Ambas series están programadas para el día 20 de abril. ¡No te las pierdas! Y recuerda que no todos los contenidos son aptos para menores de edad. En música nueva déjenme contarles sobre los estrenos por si te perdiste alguno. En las diferentes plataformas de música podrás encontrar el nuevo sencillo de Anuel y Karol G titulado Follow. Además del remix de Yo No Sé interpretado por Matty Gómez, Nicky Jam y Rake. También podrás encontrar el nuevo sencillo de C&CO y Natty Natasha titulado Honey Boo. Para aquellos que disfrutan más de un ritmo más tranquilo, David Bisbal hace dueto con Aitana para su nueva canción Si tú la quieres. O qué tal Moraz con su nueva rola Nunca te olvidé. Y por último, Nana Mendoza con su canción Llamada Playa, que va muy a modo con lo que todos hubiéramos querido disfrutar en estas vacaciones de Semana Santa. Por cierto, antes de terminar, la artista salmantina Joss Bones también está estrenando su nuevo sencillo titulado Santa. Y el otro talento salmantino en ascenso que está estrenando su nuevo video musical es Edgar Soria con su canción Puede Ser. No te quedes sin escucharlos. Y bueno amigos, esto ha llegado a su fin, pero no olvides que es muy importante dejarnos tus comentarios, compartir este video con tus amigos y darle like. No te pierdas todas nuestras recomendaciones, disfruta tu fin de semana, mantente atento, toma tus precauciones y sobre todo cumple con las recomendaciones de salud, pues es por tu bienestar y el de quien te rodea. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!